Ok, 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 estamos en la calle José de Diego, esto es Máralo ahí, míralo ahí, Felipe Virriel es gigante, ok, entonces para acá está lo que es la antigua alcaldía, me estoy moviendo, mira, y después les voy a enseñar la plaza, pero estoy moviéndome para que vean más o menos, mira, la antigua alcaldía, voy a aprovechar para cruzar porque no viene nadie, y les voy a enseñar, miren los policías allí, y les voy a enseñar la antigua alcaldía de frente completita, si se puede, déjame ver, si se puede, si se puede, se puede, ok, esa es la antigua alcaldía de acá, la antigua casa alcaldía, miren con su reloj bien chévere, y su cosa, pero no estoy viendo los me gusta, no estoy viendo los me gusta, aquí está el pasillito del teatro, esta es la casa escute, dejo de decir verdad que esta es la casa escute, yo no me acuerdo cómo se llama este, yo creo que sí que es la casa escute, ok, archivo y centro de investigación histórica, gobierno municipal de Carolina, ok, y ahora les voy a enseñar lo que ustedes quieren ver, si esta es la casa escute, esta que está aquí, ahora les voy a enseñar ya mismito lo que ustedes quieren ver, ya mismito, les voy a enseñar lo que ustedes quieren ver, ya mismito, pero primero, vamos a enseñarles ahí, miren que belleza, ah, se acabaron los me gusta, pues me voy, si se acabaron los me gusta, me voy, sigan dándole me gusta, porque si no me voy, ok, y ahora vamos para acá, pam, miren ese árbol, la iglesia católica y se acabaron los me gusta, y ahora vamos a enseñarles de este árbol, Gracias por ver el video. 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 Gracias.